Tenemos responsabilidad compartida entre... Miembros de la Comisión Departamental de Protección Civil de la Unión sostuvieron una reunión en el Salón de Usos Múltiples de la Gobernación Unionense para socializar los planes de emergencia con los que cuentan las comisiones técnicas sectoriales con respecto al periodo invernal. Como comisión departamental estamos escuchando los diferentes planes de las comisiones técnicas sectoriales para proceder a su aprobación o en este caso pues la revisión también si hubiera algo que agregar como comisión departamental se hace en este momento de lo contrario se procede a su aprobación. La gobernadora Victoria Gutiérrez en su calidad de presidenta de esta comisión consideró adecuada la manera en la que actualmente se está trabajando. Desde que se inician las lluvias nosotros estamos en constante comunicación no solo con las comisiones sino también con diferentes líderes que nos reportan cómo está la situación más que todo en las comunidades que son de riesgo pero afortunadamente no hemos tenido mayor incidente, no hemos tenido ningún incidente que lamentar. Importante mencionar que para una mayor respuesta durante la época invernal a este esfuerzo se sumarán 20 jóvenes que trabajarán como un equipo táctico operativo, además del apoyo de rescatistas y recurso humano para la remoción de escombros. Este es un reporte especial de Noti9 en la Unión, Samuel Robles, Cadena Megavision.